... Seguimos compartiendo con ustedes en vivo la mañana del 11. Son las 11 y 41 en todo el país. Momento de recibir a nuestra próxima entrevistada. Se trata de la señora Eliana González. Ella es directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado y nos acompaña también en la traducción en lengua de señas Romina Velarde porque, bueno, de alguna manera también queremos hacer llegar a toda la comunidad sorda lo que aquí hablemos. Bueno, bienvenidas. Un gusto que nos acompañen. Bueno, ¿cómo está siendo el trabajo de ustedes en medio de esta situación? Que el no poder tener la cercanía con la gente como que también complica un poco las cosas. Bueno, esta dirección nunca cesó de trabajar y de estar cerca de todas las personas con discapacidad y de los adultos mayores porque cuando empezó la pandemia nos tuvimos que adaptar. Fuimos adaptando cada programa. Absolutamente toda la tarea que hacía la oficina, todo lo que se llevó a cabo, se fue implementando. Por ejemplo, tenemos un canal de YouTube, que ahí están todos los talleres de lengua de señas, que, bueno, tenemos mil trescientos y pico de suscriptores. Ahí también tenemos algún taller de cocina, tenemos diferentes actividades. Y, bueno, después tenemos, funcionando desde el segundo o tercer día de la pandemia, un 088933 que funciona incluso hasta los días domingos, sábados y domingos, de lunes a viernes, por supuesto, y todos los días de la semana en un horario sumamente extendido. Ahora, como estamos volviendo a la normalidad, estamos restringiendo un poco del servicio porque es necesario llegar a todo el departamento y de esta manera llegamos telefónicamente. Por eso ahora tenemos un espacio psicológico que va a empezar a funcionar a partir del día 15 en todos los municipios del departamento. ¿Se puede llegar a todo el departamento? Porque siempre se habla cuando nos referimos a la inclusión, a políticas sociales, como que siempre hay algún rinconcito o algún fondito del tarro al que no se puede llegar. Bueno, nosotros en este momento estamos llegando a todo el departamento, incluso con jornales solidarios, que en nuestra dirección se llama inserción laboral. Garzón está incluido también, Aiguá. Ha sido diferente este año porque en realidad esos 20 cupos fueron dirigidos, que pensamos ampliarlo, fueron dirigidos especialmente a personas en situación de discapacidad pero que no tienen ingresos. A ver, el baremo no le da, el baremo que es la medición que utiliza VPS, no les da para acceder a una pensión por discapacidad. Entonces tenemos, por ejemplo, situaciones muy complejas, madres que no han accedido a esa pensión, que tienen discapacidad pero que tienen 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos. Entonces la idea era llegar primero a esa población y bueno, si tenemos otra instancia, que creo que la vamos a tener próximamente, vamos a tratar de llegar también a la población con discapacidad que también cuenta con una pensión. ¿Cómo está compuesto todo este equipo de profesionales que acompañan y asesoran a la gente personal? En este momento tenemos 5 psicólogos, una trabajadora social, una intérprete en lengua de señas que es Romina, también tenemos muchos colaboradores y voluntarios que trabajan para nuestra dirección. Y también tenemos, por supuesto, ni que hablar el soporte y el apoyo de toda la intendencia porque es imposible, es una dirección transversal que la problemática y ahora se incrementó, evidentemente por los efectos colaterales de la pandemia, evidentemente hemos tenido que fortalecer el equipo técnico a los efectos de llegar a toda la población. Contamos también con una abogada que es quien nos ayuda a articular con VPS, con Mides, más allá de que uno tiene un trato directo con todos porque hemos venido trabajando durante los 5 años interinstitucionalmente, hemos articulado con todo, es decir, con VPS, Mides y con todas las instituciones involucradas en la temática de nuestra dirección. Y por otro lado quería preguntarle, ¿todo este equipo trabaja en los distintos municipios? ¿Va a estar trabajando en los municipios o se va a distribuir para asegurarse el trabajo en los distintos municipios? Porque le diría que van a brindar con frecuencia semanal un día de atención en los municipios de Maldonado, de Piriápolis, San Carlos, Pan de Azúcar y una vez cada 15 días en Solís, Grande y Aiguá. ¿Cómo van a distribuir sus tiempos? Bueno, lo que pasa es que el equipo técnico es realmente grande, entonces podemos llegar perfectamente a todo el departamento. En caso de San Carlos, por ejemplo, ellos ya cuentan con un equipo técnico importante que lo que vamos a hacer es fortalecer ese equipo con un técnico más, que conoce la población porque ya estaba trabajando de forma voluntaria en SEDENCAR. Y después el resto de los municipios, si realmente necesitan más apoyo, lo van a tener, por supuesto. Si hablamos de los adultos mayores, que es parte de la población que más necesita, que de repente muchas veces están solos, que necesitan que el Estado llegue para suministrarles algún tipo de acción. Bueno, estamos hablando de actividades físicas, actividades recreativas, apoyo psicológico. Bueno, en el caso de los adultos mayores, nosotros, por ejemplo, la dirección técnica del equipo, del hogar de ancianos de Pan de Azúcar, la directora técnica, es de la Intendencia de Maldonado, está contratada a través de la dirección de la Fundación Aganar, por ejemplo, y la asistente social, que es la figura que ahora el nuevo sistema requiere el nuevo sistema en los hogares de ancianos, ojo, hay una diferencia. Nosotros, desde la Intendencia, nuestra dirección trabaja con los hogares de ancianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son los que gestionan las ONG sin fines de lucro. Los residenciales no son parte de nuestra dirección. Sí requieren la habilitación de la Intendencia, que eso se gestiona a través de la Dirección General de Higiene. Por eso es que nosotros vamos, dirigimos nuestro trabajo a los hogares de ancianos. También la técnica Mariana Ibáñez, que es una trabajadora social, está en Juana Guerra y también está en el hogar de Aiguá. O sea que llegamos a los hogares del departamento. En realidad, nuestra dirección siempre ha aportado y desde la Intendencia se ha aportado recursos humanos y no solo también recursos humanos, sino alimentación y otro tipo de recursos, como técnicos en este caso, y actividades recreativas. Que las tuvimos suspendidas por todo este tiempo y ahora comenzamos siguiendo todos los protocolos del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuántos hogares y cuántos adultos mayores atiende la Intendencia en Maldonado? Bueno, la Intendencia en Maldonado con la canasta llega a todas aquellas personas que son pensionistas. O sea que toda la población que es pensionista recibe si gestiona la canasta. El Centro Diurno, por ejemplo, que también depende del área de integración y desarrollo, que también lo gestionan... Ojo, el Centro Diurno está gestionado por funcionarios municipales. Bueno, en este momento, a raíz de la pandemia, no están concentrados en el espacio físico, pero sí se llega a ellos a través de... Se les lleva la vianda absolutamente todos los días. O sea que las comidas que recibían dentro del Centro Diurno las están recibiendo en su casa. La dirección de obras colabora muchísimo, que es quien traslada la comida todos los días. Y después, esta semana, empezamos con las actividades recreativas, bueno, pero cumpliendo absolutamente todo el protocolo. La primera experiencia la tuvimos en Aigua, a través de una puerta-ventana de vidrio. Fue la actuación del Duamanecer de Cintia, que Cintia es nuestra abogada también en la oficina, además de ser cantante. Son todos multifunción. Somos todos multifunción a esta altura. También fue una experiencia para ella, fue una experiencia diferente, me contaba, porque no tuvo ningún contacto con los usuarios. Siempre fue a través del vidrio. Quería consultarle, además, ¿qué otros tipos de actividades recreativas prevén hacer? Porque se anunció que en los próximos días el Duamanecer también va a visitar lugares de Pan de Azúcar y Maldonado. Sí, en este momento tenemos para mañana, 10 y media de la mañana, si el tiempo lo permite, también una actividad que esa se hace del lado de afuera en Pan de Azúcar a través de los vidrios. Y bueno, el próximo 13, en el hogar Ginés Cairo, esto estaba programado en el marco del Día del Abuelo. Como no tuvimos Día del Abuelo, porque fue completamente atípico, bueno, la actividad se fue a medida que la pandemia lo va permitiendo, nosotros vamos avanzando un poquito más. Y también pensamos hacerlo en Juana Guerra. ¿Cómo se viene desarrollando esta línea telefónica gratuita que usted mencionaba, 0800 89 33, que brinda contención a adultos mayores y personas en situación de discapacidad? Bueno, esa línea la atienden psicólogos, pura y exclusivamente psicólogos. Es una línea de contención y asesoramiento a donde se tienen que dirigir de acuerdo al planteo que haga el usuario. Es una línea gratuita que funciona, bueno, como te decía, todos los días de la semana. Y ahora, como empezó la presencialidad, de a poquito esa línea se mantiene el servicio con menos horario y vamos a anexar el servicio al espacio psicológico. Y usted mencionaba que se ha incrementado el trabajo, ¿no? Con esto de la cuarentena o del aislamiento, distanciamiento social. ¿Qué es lo que han notado? ¿Se ha notado una diferencia de llamadas o requerimientos de ayuda, asesoramientos? Sí, muchísimo, muchísimo. Incluso hemos llegado a muchas personas en situación de discapacidad que no conocíamos. A pesar de que la dirección es grande y siempre se ha trabajado muy cerca de la población, sí, muchos casos de personas que no conocíamos y que, aunque les parezca raro, necesitaban de una silla de rueda y no contaban con ella. Y a medida que fuimos llegando y llegando nos dimos cuenta que realmente nosotros teníamos recursos que podíamos proveer a esa persona para mejorar la calidad de vida. O sea, que había una discapacidad invisible todavía que esta pandemia de alguna manera fue descubierto a pesar del trabajo de campo que hacen desde hace tanto tiempo. Sí, nosotros hace cinco años sí tenemos usuarios nuevos y se ha acercado mucha gente y nosotros también lo que tratamos es de orientarlos. A ver, ¿hay diferente tipo de discapacidad o hay diferente tipo de problemática de esa persona? Bueno, los recursos que hay en el departamento es como una guía de recursos también que estamos haciendo a través de la línea telefónica, una línea de recursos. Es el 0800-8933. Pero, por supuesto, que no podíamos dejar la comunidad sorda aislada porque es una línea telefónica. Entonces, Romina es la que evacúa todas las dudas de la comunidad sorda a través del 092-839-889. A través de videollamada. De videollamada. Tenemos el servicio, contamos con los dos servicios. Tanto es para la persona sorda a través de videollamada, que Romina lo atiende a 24 horas del día. Y también a ese 0800-8933, que ya les vuelvo a repetir, es un servicio que no solo es contención para la persona, sino que también derivación. Orientar a la persona donde puede. Me encantaría saber la respuesta, Romina, ¿no? Respecto a lo que es la característica de este servicio, de este 092, de esta videollamada, de que de repente la comunidad sorda tenga allí una vía de cercanía a pesar del distanciamiento que debemos mantener en estos tiempos. Pero bueno, supongo que de repente tú capaz que puedas respondernos por ella. Sí, la verdad que... Si ella quiere responder, perfecto, pero... Bueno, si ella quiere responder, las dos cosas. Es demasiado, ¿no? Es demasiado. Es demasiado. Y este... A ver, yo le puedo interpretar a Romina, pero la verdad que no es lo ideal. No es lo ideal porque no es lo que corresponde. Pero en realidad la comunidad sorda es una comunidad muy fuerte en el departamento, muy activa en el departamento, así como lo es también a DIMO, la Asociación de Discapacitados Motrices. Y ahora también tenemos una nueva... Se nuclearon, se nucleó Los Ciegos y Baja Visión, que la verdad que está bárbaro porque no contaban con personería jurídica y hoy por hoy cuentan a través de un servicio que brindó la Intendencia de regulación de las ONG, que es fantástico porque pueden acceder a más recursos. E incluso a nosotros nos llegó una de UNCU, que es la Unión de Ciegos del Uruguay, nos llegó a la dirección, una gestión de canastas que también, por supuesto, que Marcela Ramírez, que es la técnica, que depende de la dirección que trabaja con esa comunidad, gestionamos las canastas y gracias a Dios, por suerte, todos los ciegos y las personas Baja Visión del departamento que necesitaban, también tuvieron acceso a esa canasta. Hemos recibido ayuda de otros lugares. No solo ha sido todo el gran esfuerzo que ha hecho la Intendencia, sino que una persona muy agradecida, que es usuario de la playa accesible en verano, nos hizo, que no vive en el departamento, vive en Montevideo, nos hizo una donación muy grande de pañales, las cuales fueron distribuidas, que todavía nos quedan en todo el departamento, en agradecimiento al servicio de la playa accesible. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Sí, la verdad que muy contenta de la respuesta y de la respuesta de nuestra población misma. Claro. ¿Cómo estamos en el Maldonado inclusivo, Eliana, en esa lucha por lograr un Maldonado departamento, no capital inclusivo, para la persona que tiene discapacidad física y para también otras discapacidades, como puede ser la Baja Visión o la Ceguera? Bueno, nosotros tenemos un equipo muy bueno también, que tengo que, Marcela, que ustedes la conocen, que tengo que reiterar el trabajo que ella hace, orientación y movilidad, que en realidad es la réplica de lo que hace Cachón. Nos falta un poco más de infraestructura, pero a nosotros, digo, para seguir avanzando, pero infraestructura a nivel de la dirección, para seguir avanzando en ese aspecto, porque hoy por hoy, por la pandemia, no podemos estar... Estamos, en realidad, brindando el servicio esencial, pero, por ejemplo, orientación y movilidad, que lo dábamos en la Casa de la Cultura, en este momento no, de a poquito y muchos chiquilines jóvenes, muchos chiquilines, cuando me refiero a muchos chiquilines jóvenes, quiero decir que población joven con baja visión o ceguera están requiriendo el servicio. Nosotros de a poquito vamos a empezar, pero muy de a poquito, tenemos que ir siempre por las normas, nosotros siempre nos regimos por el Ministerio de Salud Pública. Y, bueno, y, por ejemplo, ahora el día 14, seguimos avanzando en accesibilidad en el departamento. Por ejemplo, la empresa Micro acaba de incorporar a su flota un ómnibus nuevo, accesible, que se va a hacer la presentación para que llegue a todos los usuarios el día 14 en la Esplanada. Realmente felicitamos a la empresa Micro y la Asociación de Discapacitados Motrices nos manifestó también la oportunidad de tener de conocer el servicio. O sea que se van a brindar los detalles en esa instancia. Seguimos de a poquito, a pesar de la pandemia, seguimos avanzando. Hablaba usted recién del lenguaje de señas también. Es algo que constantemente se brinda cursos o asesoramientos y en este caso a distancia. ¿Qué respuesta recibieron este año? Bueno, Fernando Suárez, que es el docente que tenemos, que son talleres de lenguaje de señas, porque paralelamente el convenio que tiene la Intendencia Consinde, este año se hizo, los alumnos igual están teniendo el servicio, el curso, el curso, a través de Zoom, que lo da Cinde. La Intendencia este año, evidentemente que por todo esto que nos hemos tenido que ajustar a la pandemia, funcionaba en la Casa de la Cultura. La presencialidad, evidentemente que no se puede sustituir, es insustituible. Entonces hay personas que sí accedieron a hacerlo por Zoom, hay otras que no, pero los talleres de lenguaje de señas sí. Todos a través del canal de YouTube. Ahora tenemos una nueva propuesta que grabamos hace poquitos días, el himno nacional, porque lo queremos tener en la página de la Intendencia en lenguaje de señas para el día 18. Qué bueno. Sí. Una experiencia inédita me parece, ¿no? Nosotros queremos avanzar y queremos seguir y queremos estar. Y que realmente lo pueden hacer. A mí me pareció fantástico. Ya está en el canal de YouTube. Porque, a ver, nosotros siempre hemos tenido, hemos escuchado al usuario. En estos cinco años, escuchar al usuario. Y bueno, propusieron el himno. Y bueno, nos pareció fantástico la propuesta. No es que todo nace de nuestra dirección ni de los técnicos. A ver, siempre hay que escuchar a la persona en situación de discapacidad. A ver, qué necesita, qué le gustaría. Y los planes allá en mayo y en julio del 2015 eran llegar hasta ahora. Creo que en estas fechas... Ya no estaría. ...estarían entregando el bastón o no. Sí, lo sabemos. Eso depende de la gente. Pero ahora proyectarse hasta septiembre con todo esto que está señalando, la situación de pandemia, las casas de recursos, la necesidad de que tiene la gente con alguna discapacidad, de que el Estado le llegue, como que es un desafío, un plus en lo que es la gestión, ¿no? Bueno, nos adaptamos. Nos seguimos adaptando y todo lo que podamos hacer hasta el último día lo vamos a hacer. Ya sabemos que el famoso proyecto de Jaüel que tuvo, la verdad, que llegó a toda la población, a toda la población que así lo requiriera, lo necesitara, le gustara. Bueno, y ya estamos trabajando. ¿Estamos trabajando? Bueno, no sabemos cómo sigue, pero seguimos trabajando. ¿Ustedes trabajan más allá de plazos electorales y de fechas de políticas? ¿Trabajan por una comunidad sin almanaque? Sí, sin almanaque. Y en este momento también estamos trabajando muchísimo con las escuelas, con la escuela 79, con la escuela 84, con la 54. Estamos trabajando mucho inclusión educativa. Queremos colaborar porque somos una intendencia, no nos compete, pero sí estamos presentes y muy presentes. Sin duda. Bueno, quedan en la producción los teléfonos el 0800-8933 y el 092-839-889 para las videollamadas que atiende Romina Velarde durante las 24 horas. Y bueno, este 0800 que también ha sido de gran ayuda más allá de la recuperación de parte de la presencialidad, pero siempre está bueno tener este tipo de líneas telefónicas gratuitas, de cercanía, que cualquiera puede utilizar para esa ayuda que necesitan. Eliana y Romina, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos hoy. A ustedes por la invitación y siempre a las órdenes. Un placer. Vamos a una pequeña pausa, quédense que ya venimos con el segmento de Movia de Alejandra Piedra Cueva. ¡Gracias!